Estoy cansado esperando tu regreso Y por eso estoy triste Cada mañana solo pienso en tus besos Desde el día que partiste Ni me escribes, ni me llamas Ni me dices que me extrañas Por favor, desengáñame Si me pasan los días Ven y dime que es mentira Que no quieres ir a mi amor Me gusta mucho tanto pensar Cuando volverás, cuando volverás Quiero que me llames que me diga ya Cuando volverás, cuando volverás Quiero que me digas solo la verdad Cuando volverás, cuando volverás Quiero que me llames que me diga ya Cuando volverás, cuando volverás Estoy cansado esperando tu regreso Y por eso estoy triste, cada mañana solo pienso en tus besos Desde el día en que partiste, ni me escribes, ni me llamas, ni me dices que me extrañas Por favor, desengáñame, así me pasan los días Ven y dime que es mentira, que no quieres, ya mi amor Me duele la cabeza de tanto pensar, cuando volverás, cuando volverás Quiero que me ames que me diga ya, cuando volverás, cuando volverás Quiero que me digas solo la verdad, cuando volverás, cuando volverás Quiero que me ames que me diga ya, cuando volverás, cuando volverás Me duele la vista de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quiero que me llames que me diga ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quiero que me llames que me diga ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás?